Bueno, ante ustedes, para evaluar todo lo que hay que evaluar, tipo post-cuts en Conmaduro Más, la periodista del Zulia, de Telesur, Madeleine García y Julio Riobó. Soy de ustedes, pues. Adelante. Hola, ¿cómo están los hombres primero? Hola, ¿cómo están los hombres primero? Como aquí todo es contrario. ¿Han estado en la perinigración ustedes? Sí, sí, presidente. Bueno, yo haciendo un análisis, un repaso de las campañas electorales desde que falleció el comandante Chávez, usted estuvo en esa campaña y, bueno, vimos cómo hemos visto la evolución. En ese primer, digo, periodo de campaña, el sentir del pueblo era de llanto, de dolor, porque, bueno, todos estaban sumergidos en la pérdida del comandante Chávez. Luego, en el año 2018, era ese pueblo aguerrido que no quería que siguiera la violencia. Y allí, al frente de esa campaña, y usted. Y ahora, esta campaña es un nuevo Maduro, es un Maduro diferente a esos dos momentos anteriores. Hemos visto ese peregrinar por los diferentes estados y uno de ellos ha sido Trujillo. En ese peregrinar la gente se suma, es diferente esta campaña, ¿no? Van saliendo de sus casas, de cualquier rincón salen, se montan en los árboles, se acerca la gente. ¿Qué mira usted en esos ojos? ¿Qué dice ese Maduro, no presidente, el Maduro hombre, cuando está allí, frente a frente a ese pueblo? ¿Qué siente? Yo lo que digo y siento y veo es que ha válido la pena ser leal a nuestro pueblo, a nuestro comandante Hugo Chávez, al juramento que hice frente a él antes de que partiera. Y que esa lealtad se ha sembrado como valor, y creo que es el valor fundamental que tiene nuestro pueblo. La lealtad a la historia de Venezuela, la lealtad al derecho al futuro, la lealtad con la revolución bolivariana. Y esa lealtad se transforma en emoción cuando la gente ve que viene una gran batalla y que hay que ganarla. Que hay que ganarla y que para ganarla tenemos que unir a todo el que pueda ser unido. Con amor a Venezuela para avanzar. Eso es lo que yo veo. Tú sabes, Madelaine, que me están cazando y no soy conejo. Dios conmigo y con nosotros. El pueblo me cuida. Y yo me cuido también. Yo me cuido. Tú me cuidas. Él me cuida. Ella me cuida. Vosotros me cuidan. Nosotros nos cuidamos. Dios me cuida. Cristo me cuida. Las virgen me cuida. Y... José Gregorio Hernández. Entonces, la campaña tiene otras características. No tradicionales. No es una repetición de las campañas anteriores. Si algo sabemos nosotros es de campaña, de pueblo en la calle, porque venimos de las calles. Y esta campaña, bueno, tiene que ser sorpresa de repente. Porque el imperialismo norteamericano, sus sicarios criminales, Iván Duque y Álvaro Uribe, han contratado un grupo de narcotraficantes, tengo nombre y apellido, venezolanos y colombianos. Y han metido sicarios dentro de Venezuela para tratar de hacernos algún daño. Ya hemos capturado a algunos el año pasado, este año, y quieren echar a perder, hacerle un daño a la democracia venezolana. Con el favor de Dios, no han podido ni podrán. Y nosotros, tomando todas las medidas de seguridad, como pasó en Isnotú, ustedes fueron testigos y testigas, dicen ahora. Llegamos a Isnotú calladito. Ya yo veo un alboroto en la calle antes de llegar. Yo voy manejando, y cuando llego a la esquina del monumento a José Gregorio, en su casa, donde él nació, ya veo movimiento gente. Y entonces saludo a la gente con cariño, bajo, me encuentro con el padre, padre Oscar, ¿verdad? Y empiezo a recorrer las instalaciones. Y cuando estamos entrando, Diosdado, Cilia, en el museo de José Gregorio, ahí están reliquias, están sus camas, ropa de él, su crucifijo, bueno, sus cosas. Muy hermoso. Recomiendo a todo aquel devoto de José Gregorio Hernández que alguna vez vaya a Isnotú, a ese bello pueblo de Trujillo, y vaya hasta la casa de José Gregorio Hernández. Allí hay una luz, una energía, una cosa hermosa, como caracteriza a nuestro santo, el San José Gregorio Hernández. Y de repente volteo. Yo no sé si ustedes grabaron eso, porque no he visto la imagen. Cuando volteo, volteo porque están cantando el himno nacional. Y en la reja grande que queda frente al museo, eso está lleno de gente. Lleno de gente. Terminamos la visita, recibimos unos regalos, cosas bien bonitas, y cuando salimos, salí a saludar. Dije, tengo que saludarlos a todos. Ahí había niñas, una niña llorando, la recuerdo, niños. Había abuelitos, abuelitas, mujeres, hombres, había gente. Y después costó abrir la reja, salir. Y bueno, me monté en el capó del carro con un megáfono a saludar. Me impresionó la cantidad de gente que venía caminando. Saludé a la gente, bailamos. Porque tú sabes que el bailecito del Guayquiquí ya pegó. Y se puede bailar, mira, en salsa, en reggaetón, en rap, en joropo, en vallenato, en el ritmo que usted quiera. Puede bailar el bailecito del Guayquiquí. Yo apenas a la gente, no hay música, y apenas hago así, y todo el mundo empieza a disfrutar. Y de ahí, bueno, nos fuimos por los campos, por los pueblos y por los caminos. Con la bendición de José Gregorio Hernández y con ese pueblo hermoso. Que como tú preguntas, ¿qué veo yo en la mirada del pueblo? Fe en Venezuela. Optimismo en el futuro y victoria el 28 de julio. Eso es lo que veo en el pueblo. ¿Qué le dicen? No, no, no. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Me da curiosidad saber qué le dicen? No te escuché. ¿Qué? ¿Me da curiosidad saber qué le dicen cuando se les acerca? Cuando yo me acerco, fundamentalmente, bendiciones. Cuídate, Maduro. Te queremos, Maduro. Bendiciones. Mira, ahí están llegando tres, tres superbigotes, mira. Llegando tres superbigotes, vale. Pareciera lo de Macanago. Así es. ¿Este es el agente de Macanago aquí? No. Cuba, la gente de Cuba. Julio. Fíjense, presidente, usted viene haciendo una peregrinación. Perdona, perdona, perdona. Pero bueno, ya se ha hecho famoso. El jugo verde. ¿Me aceptan un jugo verde? Claro. ¿Sí? Bueno, tres jugos verdes para seguir la conversación. ¿Están de acuerdo? Esa es la anécdota de muchos de los periodistas que quieren saber a qué sabe el jugo verde. No, es muy refrescante, sobre todo en los calorones, en la gira, un jugo verde te refresca, te repotencia y te dispara, pues. Te llena de energía. Bueno, presidente, fíjense, usted viene haciendo la peregrinación por cuatro estados, lo hizo la semana pasada, ya lo he hecho en otros, pero la semana pasada cuatro. Miranda, Aragua, Trujillo y Lara, si no me equivoco. Cuatro. Me pudiese usted corregir si... Andes, Occidente y Centro, correcto. Si me equivoco me pudiese corregir. Entonces, allí, para complementar la pregunta de mi colega Maelén García, ella le pregunta por la mirada. Ahora, yo le preguntaría a usted por lo que siente, porque en Miranda usted se montó en una moto de un joven que además está aquí con nosotros. Ese joven se llama, ya le voy a dar el nombre exacto, Jimmy Castillo. Jimmy Castillo está aquí. Porque en Charayave yo venía recorriendo, estuve en Cartanal, en Santa Teresa, entregando un liceo de paquete, gracias a las RICOMILES, al 1x10 del buen gobierno. Después nos fuimos hasta Cuba y en Cuba entregamos un CDI de paquete. Y al lado del CDI estamos arreglando el liceo, la escuela, las canchas, todo. Y en Cuba también tuvimos un encuentro maravilloso con el pueblo saliendo. Y cuando llego a Charayave, en la redoma de Charayave estaba lloviendo. Y yo dije, vamos a salir, porque si el pueblo se está mojando, nosotros tenemos que mojarnos con él. Primero corrió. No, cuando llegamos a la redoma, en la redoma de la entrada de Charayave había mucha gente, motorizados de todo, mucha gente. Algunos resguardándose de la lluvia y otros acompañándonos en el saludo. Y de ahí nos fuimos en una recta y vamos entrando a donde están los edificios, entrando Charayave, cuando veo mucha gente. Por aquí, por allá, ya estaba lloviendo, nosotros veníamos en el carro descapotable, lloviendo. Entonces yo dije, vamos a bajarnos, vale. Vamos a bajarnos. Y empezamos a caminar primero. Pero veo tanta emoción que yo digo, vamos a correr un poco, pues. Y empezamos a trotar, a correr, pin, pum, pam. Hasta regaló el sombrero, recuerdo. Cuando agarramos a la derecha hacia el mercadito que está ahí, hay mucha gente comiendo perro caliente, empanada, hamburguesa, comprando. Yo saludo, saludo, saludo. Y por aquí a la derecha veo un grupo grande, como de 15 personas estaban comiendo. Y empiezan a saludar emocionados porque se sorprenden ver a Maduro trotando por las calles de Charayave. Creo que eso es una sorpresa. Una verdadera sorpresa. Y yo venía ahí trotando y entonces me emocioné tanto, lo que decía Madelaine, que agarré el sombrero, se los lancé, mire, le llegó directo así a una de las muchachas que estaba saludando. Seguí trotando. Cuando terminamos yo veo un establecimiento grande. La estación del tren. Pero yo creo que es el estadio en el que voy. Entonces cruzo a la izquierda. Bueno, ¿dónde está la cancha? No, faltan tres kilómetros. Y ya yo había corrido dos kilómetros. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo hacemos para llegar vivos al estadio? Cuando veo a los motorizados dije, estos son los míos, pues. Y el primer motorizado, yo le dije, ajá, arregla ahí. Pum, me monté y le dije, arranca. Y era Jimmy. Jimmy, cuéntame. ¿Cómo fue todo? Cuéntamelo tú. Aquí está Jimmy. Jimmy. Castillo. Jimmy Castillo. Bueno, presidente, encantado de haberse montado conmigo en la moto. Estuve muy nervioso porque no cualquiera se atreve a llevarlo en una moto. Y, oye, presidente, bueno, desde Kumara del Tui, encantado, presidente. Mira, Jimmy. ¿Tú eres mototaxista? Sí. Te debo la carrerita. ¿Verdad? Porque me llevó hasta el estadio. Ahora nos arreglamos. Esa carrerita. Dale mi abrazo a los mototaxistas de todos los valles del Tui. Oye, dile que soy el presidente de los motorizados. Gracias, Jimmy. Fíjese. Para completar allí. Y eso que usted siente al montarse en la moto es lo mismo que siente en otros estados del país, por ejemplo. Que no es la esperanza. ¿Cuál es el significado? Claro, porque es un solo sentimiento. Cuando el pueblo rescató la consigna histórica de hace 30 años. Esa consigna la inventó el pueblo cuando el comandante Hugo Chávez, el 26 de marzo de 1994, salió a las calles. Y el pueblo dijo, la esperanza está en la calle. 2024, exactamente, 30 años después, el pueblo rescató la consigna de su sentimiento, de su amor. Y otra vez dijo, la esperanza está en la calle. ¿Quién es la esperanza? La fuerza popular. ¿Quién es la esperanza? Su candidato. El único candidato del pueblo que hay. Que es Nicolás. Presidente, antes de... ¡Nos vemos! Y llegó el jugo para Madeleine. Espero que les guste. Esta es la penitencia. Vamos, mira. Ya saben lo que tiene, ¿verdad? Pepino. Celery. Lo que pica, vale. Siempre se me olvida el nombre. Jengibre. Manzana verde. Limón. Cilantro, ¿no? Cilantro. Alguna gente le puede echar espinaca. Y bastante limón. Lo que es la manzana. El jengibre le da un toque picante extraordinario. Y el limón le da el sentido refrescante. Y cuando uno se toma esto, mira, el cuerpo se oxigena. ¡Pum! Y va para arriba como un cohete. Vamos a ver si les gusta. Pruérenlo para ver, pues. Voy a ponerme los dentes para que no se vean. Yo tenía nervios, pero era por el jugo verde. Bueno, bueno. A Madeleine no le gustó. No creo. Mire, yo tenía nervios, pero era por el jugo verde. La penitencia de él. ¿No te gustó, verdad? No, sí, está buenísimo. En serio, es que sí. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Ya que terminemos, me lo tomo. Poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Hay que acostumbrar el... ¿Cómo dice usted? El guerguero. El guerguero. Se limpia el guerguero. Mire, presidente. Usted en Trujillo dijo que no le había pedido nada a José Gregorio Hernández. Había hecho un compromiso y una promesa. Dijo, no se lo voy a decir ahorita, se lo voy a decir después. Este después puede ser en este momento. Si nos puede decir cuál fue ese compromiso y ese compromiso que usted tiene. Porque además pareciera que le debiera una vela a cada virgen, a cada santo. Pero en realidad, en esta oportunidad dijo, le hice un compromiso a José Gregorio Hernández. Yo soy un hombre de fe. En primer lugar, Dios ante todo. El creador. El padre. Los misterios de Dios. Es difícil entenderlo. En nuestra mente natural, humana, es difícil poder entender el mundo sobrenatural. Pero uno con fe todo lo puede. ¿Verdad? Y Dios... Y Dios tiene sus caminos. Para todo. Ha tenido sus profetas. En la historia. Y Dios ha tenido todas sus manifestaciones. En todas las culturas. Por eso yo creo en la filosofía de que la verdadera religión humana es el amor. Es el amor. Y respeto todas las religiones. De todas tomo. Soy cristiano. Católico. Primera comunión. Bautismo. Todo, todo. Completico, pues. Y ya adulto. He estudiado bastante la vida de Cristo. La Biblia. A los cristianos le digo. Cristianos evangélicos y católicos. Necesitamos un concepto ecuménico. De unión entre los que amamos a Cristo. Creemos en Cristo. Redentor. Y a todas las demás religiones le digo. Necesitamos la unión en el diálogo y el respeto. Que no haya guerras basadas en la religión. Que no haya intolerancia en el mundo basada en la religión. Que no se establezca odio basado en la religión. Y creo que José Gregorio Hernández es un instrumento de Dios. En vida. Y ahora. En su otra vida. En la vida inmortal. Desde niño. Madeleine. Nunca he contado esto. Desde niño. José Gregorio Hernández. Atendió a un niño. Que llamaban Nico. Y que le daba ataques de asma todos los días. A ese niño, Nico. Desde los dos años mi mamá lidió conmigo. Asma. Alergia. Y luego en distintas etapas de mi vida. He visto su mano. Yo he visto la mano de José Gregorio. Para estabilizarme. Superar el asma. Superar las alergias. Y muchos otros problemas de enfermedad. Así que yo tengo una fe tremenda en José Gregorio. Por eso yo, cuando visité por primera vez al Papa Francisco, en junio de 2013, yo venía de Trujillo. De Trujillo salí a Italia, a Roma. Y lo primero que le dije al Papa Francisco, Papa Francisco, le traigo de Isnotu esta imagen hecha en madera de José Gregorio Hernández. Y el Papa me dijo, qué bella, cuéntame de él. Y le conté la vida completa a José Gregorio. Y le dije, Papa, ayude al pueblo de Venezuela que el expediente y todas las fases para canonizar, santificar a José Gregorio, están parados de hace 50 años aquí. Y se lo entregué. Afortunadamente, el Papa Francisco ama a Venezuela y el proceso de canonización va muy bien. Mira, aquí tengo el José Gregorio Hernández que me regalaron. El pueblo de Isnotu. Y me lo bendijo el padre, Padre Oscar. Y cosas de la vida, mira. Una muchacha en la concentración que tuvimos ahí cerca del aeropuerto. Son cosas que han corrido en las redes sociales, pero me la mandaron de primera mano. La persona que tomó la foto existe. Cuando estaba, pusieron una tarima. Y había allí, no sé, 15 mil, 20 mil personas. De todo el barrio La Cejita y de la parte alta aquí. Y una foto que, mandada de Trujillo, muestra una cosa impresionante. Si la puedes poner pantalla completa. Una luz sobre la tarima. Una luz sobre la tarima. Y una imagen. Una imagen. Que te dice que José Gregorio nos bendice, nos protege y está con nosotros. Así de sencillo. ¿Y cuál fue el compromiso? Esas cosas las cuento después. Porque... Ya jurar compromiso con Chávez y cumplirlo, da una fuerza ya. 11 años que no han sido fácil. Y yo le juré al comandante. Cuando me dijo, Nicolás, ahora te toca a ti. En medio de la tristeza más grande que uno pudiera sentir. De que tu jefe, tu líder, tu padre. Habla y te dice, Nicolás. Voy a una operación muy difícil. Pudiera no sobrevivir a esta operación. Y si algo me pasara, ahora te toca a ti. El único testigo de esa conversación, esta presidente, es Jorge Reaza. Él escribió un libro sobre esa conversación. Donde amanecimos 6, 7 horas. Allá en el hospital de La Habana. Y yo cuando pude reponerme. Él me dijo, dime algo, Nicolás. Habla. Y yo le dije, yo a usted, comandante, no le voy a fallar. Y le juro, le juro por mi vida, que a ese pueblo lo voy a proteger. Y la revolución bolivariana continuará por las décadas que se han por ahí. Ese fue el juramento que yo hice. Ante un hombre que estaba... Que lo había dado todo, porque Chávez nos dio todo. Chávez nos dio lo único que él tenía. Su cuerpo, su vida, su existencia física. Él no tenía propiedades, cuentas bancarias, porque él no llegó al poder para enriquecerse. Él llegó al poder para servir al pueblo, como lo hizo, para construir una nueva historia. ¿Cómo le fallábamos a ese hombre? ¿Cómo le fallábamos a ese líder? Que había marcado la historia, que nos había traído la historia y el proyecto original de Bolívar. Imposible. Así que, ese juramento de lealtad cumplido, también lo hago ante la fuerza del pueblo y ante las fuerzas que Dios nos pone. Y ese juramento también lo vamos a cumplir los años que están por venir. Yo estoy acostumbrado a tomarme jugo fondo blanco. Y entonces se lo toman... Lento. ...pelito a pelito, poco a poco. Presidente, fíjese, usted estaba hablando de la unidad educativa, la reinauguración de la unidad educativa a Guillermo Cova. ¿Verdad? En Cartagena. Y allí estuvo con unos estudiantes. Y bueno, esos estudiantes lo abrazaron, compartieron con usted. Y usted le dijo a esos estudiantes, no se dejen arrebatar el futuro. Yo le preguntaría, presidente, ¿cómo se ve en el futuro Nicolás Maduro? Y aparte de eso, ¿cuándo comienza el futuro prometedor de eso que usted le dice a los jóvenes, el 29 de julio? Lo importante es, como yo le digo a la juventud, ustedes no son una promesa de futuro. Ustedes ya son presentes. Y si son protagonistas del presente, ya el futuro empezó. Ya el futuro es un compromiso que ha empezado. Pudiéramos decir que el futuro tiene etapas, pero ya el presente de cambios, de transformaciones, de trabajo, de sacrificio, de avance, de mejoría, ya te señala un camino. Y ese camino que te señala es para el futuro mediano, el futuro largo plazo. Y solo nosotros tenemos un plan. Yo te lo puedo decir. Solo nosotros tenemos un proyecto. Dime tú, ¿quién de ellos tiene un proyecto? ¿Quién de los patarucos tiene un plan para el país? ¿Quién de los patarucos tiene un proyecto para el país? ¿Quién de los patarucos ha estado al lado del pueblo? En sus dolores, en sus luchas, en sus esperanzas. Nunca. Que es lo que yo le explico a la gente, Julio, Madeleine. Cuando nosotros estábamos luchando contra el desabastecimiento y la guerra inducida que ellos habían hecho, ellos prometieron la última cola. ¿Ustedes se recuerdan? Y la manita, ¿se acuerdan? La manita de la última cola. Y ganaron la Asamblea Nacional, confundieron un sector importante del pueblo. Y tuvieron la Asamblea Nacional cinco años. ¿Y qué hicieron? ¿Ayudaron al pueblo? ¿Ayudaron la economía? Se fueron a atacar la economía. Se fueron a derrocar el gobierno. Pidieron una invasión públicamente, público, notorio. Están los documentos aprobados en la Asamblea Nacional, pidiendo una invasión del ejército gringo. ¿Intentaron matarme? ¿Promovieron las guarimbas? ¿O es que la gente se olvidó de las guarimbas? ¿Nos olvidamos de las guarimbas? ¡No! ¿Ustedes quieren guarimbas y violencia otra vez? ¡No! Es lo que yo pregunto permanentemente. ¿Qué hicieron ellos con el poder que el pueblo les dio en la Asamblea Nacional? Dilapidarlo. Porque no tenían un plan y un proyecto para el país. Y llega el año 2024, entonces ahora sí con su caretabla salen a las calles a buscar votos cuando le hicieron daño al pueblo. ¿Y tienen proyectos? No tienen proyectos. Aquí los únicos que tenemos un proyecto de país serio, experimentado, listo para seguir su desarrollo, somos nosotros. El plan de la patria de las siete transformaciones que Venezuela necesita. Esa es la verdad. Y este proyecto, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el proyecto? ¿De los bufetes de la ExxonMobil? ¡No! ¿De los bufetes de los oligarcas y apellidos de Venezuela? ¡No! Esto salió del debate, porque nosotros somos el debate, la creatividad, la crítica, la autocrítica permanente. Nosotros creemos en el diálogo con el pueblo, lo buscamos. Y además sabemos que la única fuente de sabiduría verdadera en la idea de Bolívar, de la sabiduría de Bolívar, la única fuente de sabiduría es el pueblo. Y sobre todo el pueblo venezolano 2024, que es un pueblo curtido en las luchas, educado, culto y preparado cada vez más para tener el poder político. Porque al final, si Maduro está en la presidencia, es el pueblo presidente. Presidente, usted habla de la... Voy a adelantarme a mi compañera Madeleine. Usted habla del terrorismo, del fascismo, que ahora se presentan como candidatos. Y esos que se presentan como candidatos en una de las actividades también en Miranda, en Lecumberri. Al final de esa actividad, yo lo vi en algunas... Algunos... En Lecumberri. Sí, sí, en algunas redes sociales vi que al final, al final, luego que usted hizo la actividad allí, estaba la mamá de Figuera. ¿Qué le dijo la mamá de Figuera? ¿Qué recordó usted en ese momento cuando la abrazó? Yo me emocioné mucho porque voy saliendo del CDI, ya entregado el CDI, de paquete, gracias al 1x10 del buen gobierno, a las bricomiles, las brigadas comunitarias militares. ¿Qué dijeron los fascistas, la derecha? Cuando creé las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, se burlaron. Y mira por dónde van las brigadas comunitarias militares, recuperando CDI, ambulatorios, simoncitos, escuelas, liceos, casas de cultura. Una bendición, las brigadas comunitarias militares de salud, educación y cultura. Cuando voy saliendo, veo a la mamá del mártir Orlando Figuera, el muchacho que fue torturado, golpeado, perseguido y quemado viva con gasolina. Le echaron gasolina y lo quemaron vivo en una plaza en Altamira. ¿Recuerdan, verdad? Ahí está su madre, que lleva su retrato, que lleva su causa de justicia. España no ha respondido. La justicia española, el gobierno español, el rey de España, guardan silencio cómplice frente a los asesinos de Orlando Figuera, allá en España. Un silencio cómplice guarda el rey, el presidente de España y el poder judicial de España. O es que no les interesa la vida, o es que están de acuerdo con la tortura, ¿será? Yo cuando la veo a ella, me emocioné, pero uno se emociona demasiado, y la abracé, y ella me dijo, Maduro, sigue adelante, tú vas a ganar, porque esa gente no puede volver, no puede volver. Y ella misma empezó a gritar la consigna, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán las guarimbas, no volverán la violencia, no volverán ellos, ni ellas, no volverán. Bueno, precisamente usted también ha dicho en sus discursos, cuando finaliza cada acto, en esos estados, en ese peregrinar, que hay que ganar abrumaduramente, le ha dicho a la militancia, para poder derrotar el grito de fraude. ¿Qué hacer para convencer a los indecisos, a aquellos opositores que están desilusionados? Usted lo ha dicho, pero además de eso, al final también esto implica un compromiso con... Usted no está solo en la carrera, hay nueve personas, nueve candidatos. ¿Usted firmaría ese pacto de reconocer los resultados? Inmediatamente, estoy listo. ¿Ah? ¿Cómo queréis que te lo diga? Como vos queréis. Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral, para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de las elecciones. Estoy listo. Porque creo en el sistema electoral, porque creo en la democracia venezolana, porque creo en el pueblo, porque creo en la democracia profunda y verdadera. Listo, como siempre. ¿Quién ha sido el promotor del diálogo en este país? ¡El Estado! ¡El Estado! Ante golpes de Estado, intentos de invasión, intentos de matarme tantas veces. Ellos, ellos, la ultraderecha que odia, los odiadores y odiadoras. ¿Ah? Los que pidieron invasión. Y yo siempre he tenido una sola fórmula que aprendí del comandante Chávez. El diálogo, el entendimiento. Para el respeto de la Constitución. Por eso es que yo dije, una vez que el CNE lea los resultados del 28 de julio, en la noche, ese día bendito de victoria, lo primero que yo haré como presidente de la República, ya ratificado por el pueblo, será convocar a un gran diálogo cultural, empresarial, social, político, con toda la sociedad venezolana. Un gran diálogo de entendimiento. Para armonizar la visión hacia el futuro. Armonizar. Armonizar la visión de futuro. ¿Qué sucedería si ellos no firman? Ya quedará a cuenta de ello. El que quiera firmar, que firme. Y el que no quiera firmar, por algo será. ¿Ah? Suena raro, ¿verdad? Que alguien le diga, eres candidato y no vas a firmar. ¿Y el sistema electoral? ¿Ah? Suena raro, ¿verdad? Ellos tienen preparado su plan de violencia. Su plan de guarimba. La tienen preparada. Es que ellos son previsibles. Son repetitivos. Y ellos utilizan, cuando van a las elecciones, siempre utilizan las campañas electorales para tratar de desestabilizar la economía, los servicios públicos, la política. Para tratar de... ¿Cómo se llama? Este... Cuando uno dice lo del avispero, ¿cómo es que? Alborotar. Alborotar el avispero. Pero, señores fascistas, señora fascista, no se lo vamos a permitir. Y en Venezuela va a triunfar la paz. Antes, durante y después del 28 de julio. Porque la paz llegó para quedarse. Y por la paz daremos nuestra vida para que el pueblo tenga tranquilidad, estabilidad y pueda expresar toda su fuerza en las elecciones del 28 de julio. Presidente, también nosotros nos impresionamos esta semana lo que fue la marcha campesina, por así llamarlo, que sucedió en la comuna del Maizal, en el estado Lara. Y ahí, bueno, mucha gente, productores allí. Está con nosotros también Nancy Mendoza, que usted la abrazó. Está aquí con nosotros también. Usted la abrazó. Y además le preguntaría, ¿qué le motivó a usted lanzarse a la gente? Que fue un video viral. Se hizo viral ese video. Bueno, porque fuimos al Maizal, en el municipio Simón Plano. Mira, ahí va su perigote. Esas cosas pasan. Y eso es producto de la pasión, del amor, de la felicidad, de la confianza entre el pueblo, de la confianza mutua. Ahí ya íbamos en la marcha. Íbamos en la marcha. Y yo dije, si el pueblo está marchando, vamos a marchar. Y era una marcha entre caminos de tierra. Desde donde empezamos la siembra de invierno, de Maiz, y nos fuimos caminando, 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 caminando. Las imágenes son muy hermosas. Yo no sé si ustedes las vieron. A través de las redes sociales, a través de los medios. Ahí íbamos, ¿no? En brazos de la gente. Ahí nos paramos en una esquina, caminamos con el pueblo. Y ese día hice un anuncio muy importante. Un anuncio que tiene un objetivo central. Fortalecer el empoderamiento de los consejos comunales y de las comunas del país. Fortalecer el liderazgo, la democracia y toda la capacidad de el poder comunal del país. y sobre todo profundizar la experiencia exitosa que tuvimos. La experiencia exitosa con las consultas para los proyectos. Hicimos la primera consulta nacional. Ya en Miranda llevaban tres consultas. Y me pareció una idea maravillosa. Y yo la asumí. Y ahora estoy proponiendo que hagamos por lo menos una consulta trimestral. Lo cual nos llevaría a hacer cuatro elecciones comunales por año para elegir los proyectos priorizados por la propia comunidad y financiarlos de manera directa. Que no sea un burócrata, Madeleine, Julio, que no sea un burócrata en una oficina apartado quien le decide a ti, el proyecto tuyo es tal cuando el pueblo quiere otro. Que sea el pueblo con su voto. ¿Verdad? Y la ley orgánica, presidente. Bueno, y la ley orgánica apunta hacia allá. Y por eso le he dicho al nuevo compañero, líder comunero de las bases, del maizal, que he designado ministro del poder popular para las comunas, Ángel Prado, que se ponga fuerte a acelerar los procesos de organización y a desarrollar el poder económico de la comuna. Ángel Prado, bienvenido. ¿Qué has pensado en estos días? Adelante. Gracias, presidente. Un saludo a todo el país. De verdad que muy emocionado nuestro pueblo del estado de Lara, de Simón Planas, el movimiento comunero del país, el movimiento campesino. En los barrios y en los campos, presidente, quedamos sorprendidos con su decisión. Nosotros confiamos plenamente en usted. Ese día, presidente, nos preparamos para recibir al presidente de la Asamblea Nacional. La gente no sabía que iba nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, de sorpresa. Iniciamos la siembra y después de la siembra nos fuimos a un gran recorrido donde esperó mucho pueblo, como dice la canción, bajaron de todas esas montañas, de todos esos campos, llegó la gente del pueblo capital y se concentró mucha gente allí, presidente. De verdad, fue una gran jornada muy emotiva, muy esperanzadora. Yo estaba muy asustado, presidente, hasta esta mañana que mi esposa me dijo ya deje el susto y póngase a trabajar, cúmplele al presidente, cúmplele al país. Y lo primero que hice, presidente, fue cumplir una instrucción que me dio la vicepresidenta, nuestra querida Delcy Rodríguez, el día de ayer. Me dijo, Ángel, esta semana vamos a hacer un gran acto en un estado del país donde vamos a entregar financiamientos a los circuitos comunales. Inmediatamente hoy, presidente, tomé la iniciativa de ir al Consejo Federal de Gobierno, al Banco Bicentenario, a Safonac, me reuní con toda esa gente, busqué información y ya se tienen los recursos para entregar a todos los circuitos que faltan, presidente. Esta semana, con su autorización, haremos ese gran acto, posiblemente vamos al estado de Zulia. Bueno, tome el mando, compadre. Tome el mando. Tome la rienda. Fíjate, Ángel, yo viví cosas parecidas a las que tú estás viviendo en otros momentos de mi vida. Porque Ángel viene a ser líder de su Consejo Comunal, de su comuna, líder comunero. Es una de las comunas productivas, ejemplo de producción de alimento y de producción de educación, de cultura. Es una comuna verdaderamente como quería el comandante Chávez, la comuna del Maizal. Así como hay otras comunas muy buenas. Entonces jamás él se pensó que yo lo tenía vistiado para ser el nuevo ministro. Y lo estaba pensando, lo estaba pensando, Ángel, para después de la victoria y el nuevo gobierno. Pero yo dije, no, el nuevo gobierno y los cambios son ya y la victoria es ya y las cosas que hay que hacer para mejorar son ya. es para allá y para allá. Por eso entonces que aceleré. Creo que tú tienes la preparación, la moral, la honestidad, la experiencia para una nueva etapa grande y fuerte del poder comunal en el país. Y debes tener confianza en ti mismo. y debes aprender que tenemos el proyecto correcto, justo y debemos impulsar prioridades. Prioridad una, Ángel, lo que tú estás hablando, que se cumpla con... Si me gusta, mira, va a tomar noticias. Así que... Mira, Amelia, aquí está Amelia. Tú sabes cómo hizo Chávez con nosotros. De un muchacho de Metrobús, dirigente sindical, nos llevó a la dirección nacional del movimiento bolivariano. De allí, diputado, de allí, constituyente, después diputado, presidente de la Asamblea Nacional, y era el mismo muchacho. Y un día me llamó y me nombró Ángel, me nombró canciller. Y el cerebro mío hizo así... Así hizo mi cerebro cuando él me dijo y quiero Nicolás que asume la cancillería. Yo iba manejando un carro y me paré. Yo siempre lo he contado. Y después yo decía, Nahuara, Chávez me cambió el mapa de la parroquia de Vallecoche por el mapamundi. Pero uno echaba para adelante, chicos. Y Chávez nos forjó y nos dejó el proyecto. Y lo más importante es la honestidad, la moral, actuar con la verdad. Es lo más importante. Lo demás se aprende. y te consigues buenos asesores, honestos también. Buenos asesores, buenos compañeros que te ayuden. Los compañeros que han estado en ese ministerio, convócalos a todos. Así hice yo cuando canciller. Llegué ahí, ordené unas ideas, Chávez me dio unas orientaciones y ahí mismo convoqué a los excancilleres. Nahuara, mira quiénes convoqué. José Vicente Rangel, Roy Chatterton. Además, convoqué al general Miole Roja, experto en geopolítica, al general Pérez Arcai y hice con ellos un consejo de trabajo y nos veíamos toda la semana y debatíamos todos los temas de la agenda internacional de la revolución. José Vicente, Roy Chatterton, Pérez Arcai y Miole Roja. ¿Para qué más? Como dicen por ahí. No te llevo nada. Entonces, Chávez me enseñó. Mira, Nicolás, porque él hablaba conmigo y yo, ah, muy bien. No aprende. Ah, muy bien. Mira, Nicolás, cuando un presidente habla, no habla, da órdenes. Y a partir de ahí, todo lo que él decía lo anotaba y luego Chávez me llamaba en la tarde, en la noche y a las 3 de la mañana y me decía, Nicolás, a Héctor, ¿tú te acuerdas? ¿Qué pasó con el tema tal? Y yo le tenía el tema tal fue cumplido, fue hecho, tacatá, tacatá, tacatá. Muy bien, pues, cuidado con esto, cuidado con aquello. Por eso, primera orden, que se cumpla estrictamente los depósitos a todos los circuitos comunales para los proyectos que fueron aprobados. Primera orden. second order, se dice así, second order, que los proyectos que ya estén finalizando ahorita, yo quiero participar en la entrega de algunos de ellos, participar directamente en la entrega de varios proyectos. Tercera orden, tercera orden, me comprometí en esta oportunidad al que vaya terminando su proyecto, financiarle el que llegó segundo lugar en las elecciones del circuito comunal. y una línea estratégica para cumplir el sueño de Chávez del socialismo en lo territorial, una línea estratégica, Ángel, querido compañero, una línea estratégica que es avanzar en el financiamiento y en el desarrollo de los proyectos económicos productivos para que las comunas tomen el camino de los productivos económicos. Producir alimentos, producir artesanías, pequeñas industrias, retomar el proyecto económico que nos dejó el comandante Chávez completamente. Así que, Ángel Prado, confío en ti, el pueblo confío en ti, arma un buen equipo y vamos para adelante. Que Dios te bendiga, te acompañe y te dé toda la fuerza y la sabiduría que necesita. Todo el apoyo para el ministro. En Aragua, en Aragua, presidente, usted dijo que tenía las riendas de la economía en las manos, que lo peor ya había pasado y que los invitaba a todos a continuar juntos. Luego fue a una firma de acuerdos con Turquille y el tema económico, un mensaje, qué mensaje hay detrás de eso. Y por último, en un nuevo periodo de Nicolás Maduro, ¿qué rectificaría? ¿Con qué se quedaría? ¿Y qué haría de nuevo? ¿O nuevo? Yo creo que hay muchas cosas que hacer de nuevo. Hay que retomar muchas banderas originales, como los proyectos económicos, para que sean consejos comunales y comunas productivas. Yo creo que hay que profundizar la democracia directa, la democracia comunera, con las consultas que vamos a hacer ahora trimestralmente. Yo creo que hay que seguir profundizando en la construcción de un nuevo sistema de salud en el país y recuperando todos los ambulatorios, todos los CDI, todos los hospitales, con las bricomiles. Yo creo que hay que seguir profundizando el surgimiento, el nacimiento de este nuevo modelo económico que tenemos diversificado para que satisfaga las necesidades internas primero del país. Pero yo se lo he dicho a los productores del país, a todos, pero se lo he dicho de hace años, Julio, Madeleine, no es una cosa que estoy inventando ahora, porque estuve en Trujillo y conseguí una sobreproducción de frutas, verduras, hortalizas, impresionantes. Me regalaron un queso de cabra que yo creo que es el mejor queso que he comido en toda mi vida. He hecho allí con las cabras trujillanas, exquisito, sana, hermoso, sabroso. entonces, ya yo lo vengo diciendo, en Trujillo me lo encontré, entonces le di instrucciones directas a Delcy y al ministro de comercio para nosotros traer toda la sobreproducción de Trujillo al centro del país e inclusive hablar con la Cava. Para Puerto Cabello la Cava se encargue de exportar al Caribe esa sobreproducción trujillana, por ejemplo. entonces hay que perseverar en un camino, perseverar en ese camino porque yo veo a los patarucos más patarucos que nunca, a los patarucos fantasmas porque nunca están pero de repente aparecen. Y le andan escribiendo el presidente en el tweet. ¿Algunos tweets? Me invitan a debates. Yo traje esto que tengo aquí porque es la única forma de uno encontrárselo entre el pueblo a ellos. Aquí traje cuatro patarucos de los nueve pero prometo que los voy a nombrar a todos porque es la única forma de que yo vea a Daniel Ceballos en la calle porque en la calle no se ve. Entonces Daniel Ceballos Daniel Ceballos después de haber encabezado las guarimbas en San Cristóbal se lanza con su cara bien lavada y por ahí entonces dijo que él viene con la motosierra de mi ley a acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acabar con la milicia acabar con las comunas acabar con todo la motosierra de Ceballos entonces yo tendré que ir a los pueblos y pararme la tarima ¿me ayuda? Sí, claro no hay problema y decirle bueno señor Ceballos ¿dónde estaba usted? Con la guerra económica ¿dónde estaba usted con la guarimba? Responda señor Ceballos ¡Patarucos responde! Ayúdame aquí Julio por favor o o esto es lo nuevo de la campaña porque estos patarucos me retan me atacan todos los días me atacan y me atacan Dios con nosotros ¿quién en contra? y entonces tendré que sacar al pataruco de Adéi Copey al candidato de la Guanábana el candidato del puntofijismo ¡Fuera! 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 Y tendré que decirle al burro Martínez ¿dónde estabas tú cuando tomaron las sanciones contra Venezuela burro? ¿Dónde estaba Acción Democrática y Copey tus partidos cuando destruyeron este país y dúrate 40 años ¿Dónde estaban ustedes y ahora vienen a lavarse la cara? ¡Ah burro! ¡Sal pa' las calles compadre! ¡Pataruco! ¡Sal pa' las calles! Burro Martínez ¡Fuera! Dijo que usted estaba de paseo Dijo que usted estaba de paseo en Villa de Cura después del paseo Nicolás Maduro ¿Quién dijo eso? Antonio E. Carri dijo después del paseo Nicolás Maduro Ah porque él sí está de paseo porque él es chévere E. Carri se cree la reencarnación de Arturo Ular Pietri Perdona disculpa No, no se preocupe Disculpa Madeleine Yo lo ayudo Sí pero tú Pataruco tú eres el que estás de paseo te quiero ver te quiero ver en los barrios te quiero ver te quiero ver haciendo propuestas ¿de dónde viene Carri? Ah, de Leopoldo López de ahí viene Carri de Leopoldo López pero ¿qué pasó con esta juventud? que Ramos Alú Leopoldo López Julio Borges Lamachado Antonio Ledema le impidieron ser líder dentro de la oposición se lo impidieron le estancaron los caminos a la juventud esa derecha le trancó los caminos a la juventud ¿o no? Sí entonces él cree que puede levantarse y ser de Pataruco a Gallo Fino y eso no se ha visto nunca porque Pataruco y Carri para ser Gallo Fino compadre te faltan muchos kilómetros oíste te espero en las calles y Carri pero él es el que más ha insistido en un debate ¿sí? él ha insistido en un debate y día hay debate yo le dije Madeleine en estos días le dije porque él insiste todos los días entonces me ataca me ataca Carri ese gallo correlón ese gallo correlón prepárate Carri pero primero tienes que correr mucha calle para decir deja de ser un Pataruco y puedes ir allí al centro del ring te queda mucho Carri quiero verte y sobre todo yo tengo una propuesta las siete transformaciones que el pueblo diseñó las siete transformaciones ¿qué tienes tú de Carri? ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu proyecto? entregar las riquezas de Venezuela al imperialismo ¿cuál es tu plan? ¿tú también estás pensando en disolver la Guardia Nacional la milicia y la Fuerza Armada? ¿tú también estás pensando en disolver las comunes y los consejos comunales? ¿tú también andas en esa idea? ¿ah? te estaré viendo de Carri y por aquí mira me trae otro Pataruco yo tengo los nueve Pataruco así Héctor en mi casa tengo una sal y las tengo los nueve entonces hoy agarré cuatro así ¡rum! sin saber a quién agarraba vamos a ver un cuarto prometo que los voy a mostrar a todos aquí y en la perenigración me los voy a llevar para que el pueblo los conozca en Maracaibo en Cabimas en Barcelona les parece buena idea dale la palabra a ella mira dale la palabra porque di, 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 di mira, mira ahí, ahí que salgan ellos que salgan ellos porque tiene que sacarlo usted nosotros no los queremos para ver si consiguen gente en la calle no señor en la calle andamos nosotros porque las calles son no, en la calle andamos nosotros y no lo para nadie bueno, está bien yo agarro yo agarro los consejos del pueblo que ellos tienen su afiche ¿cuál es el gallo pinto? aquí tengo el último mira vamos a ver mira vamos a ver quién sale aquí mira, mira, mira mira, mira mira el pataruco de primera justicia con tu permiso no se preocupe el único que dice que quiere batir con usted en la calle en ningún lado sino en la calle él dice eso sí, claro José Brito se mandó a hacer los dientes ¿vale? misión sonrisa pataruco de primera justicia hay que ver si de verdad hay gente que se deja embaucar por primera justicia por voluntad popular por esta gente por acción democrática por COPEL hablar de ustedes Brito y te lo digo así porque no te veo en la calle te lo tengo que decir en tu cara Brito porque no te veo en la calle compadre yo estoy con el pueblo en las calles y no veo primero justicia contigo y tus banderas y te lo digo por mucho que sonrías prepárate para la pela que les vamos a dar el 28 de julio palabra cierta 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 ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico!